...la total defensa de la víctima de la falsedad, no la imposición de reglas que previamente anulen un derecho de todos, sino la salvaguarda contra su mal uso. Han asesinado entre nosotros aquí en Chihuahua a una gran compañera periodista, Irolaba Plich, quien abanderó la libertad de expresión de nuestro país durante más de 20 años. Junto con ella, el pasado 10 de diciembre la ciudad de Chihuahua fue también asesinada a nuestro compañero Jesús Adrián Rodríguez Amaniego. Junto a la tragedia que soportamos todos en Chihuahua, estamos todos unidos en estos momentos en el país para que se haga justicia, para que esos frutales asesinos no vuelvan a interar en la impunidad. Tan solo en el mes de marzo fueron asesinados de igual manera Cecilio Pineda, el guerrero, y Ricardo Mowgli Cabrera, de Veracruz. En Chihuahua han sido asesinados 22 periodistas desde el año 2000 a la fecha, y en el país la lista lleva registrados 103 personas, la mayoría a partir de 2006. La vida de todos los periodistas en México está en juego. El gremio periodístico del país reclama para todos ellos y exige que haya justicia, no solo para quienes han sido asesinados, sino para los que seguirán buscando la verdad diariamente al momento de teclear la noticia en sus redacciones. Estamos lastimados como nunca en la historia del periodismo mexicano por el asesinato de compañeros que buscaron esa libertad en esta democracia. Nos aferramos a ellos para no caernos en el despeñadero del abismo, la apatía, el panemadrismo. Creer que sí se puede ser honestos, leales y congruentes, aunque nuestra realidad siga publicando, el que no tranza no avanza, el que no miente engaña o roba. Nuestro país se ha convertido en un charco de sangre. Es la libertad de expresión una suma mínima diaria en la búsqueda de la verdad.